El público con respecto a los finales de las películas y de las obras literarias, el público a medida que va avanzando en la lectura o en la mirada de la película, desea un determinado final. Si se trata, por ejemplo, de Romeo y Julieta, el público quiere que Romeo y Julieta se casen, vivan felices y coman perdices. El embrión, el punto en el que nace una idea, a veces es un hecho accidental, algo fortuito que uno ve o escucha y uno dice, uy, esto está bueno como para una historia. Hay veces que ese episodio accidental o ese relato que uno escucha tiene la fuerza de un final. Y en esos casos es más fluido el proceso para construir el resto de la historia de ahí para atrás. López de Vega decía que él en su técnica de construcción de la obra dramática empezaba por el final y iba construyendo la historia de atrás hacia adelante. Es decir, remontándose de los efectos a las causas. Si uno ya tiene el efecto, la consecuencia de un episodio, es más fácil construir las causas. En cambio, si uno solo tiene el inicio o unos puntos aislados de la historia, el proceso de acceder al final es más complejo. Yo diría que cuando uno ya tiene el final, y personalmente yo no empiezo a escribir una historia hasta que no tenga claro un posible final. Existen muchos prejuicios en el sentido de que los finales felices son los únicos que satisfacen a los espectadores. Eso no es cierto. La prueba es que las grandes obras de la literatura no tienen finales felices, ni las grandes obras de la cinematografía.